El Shawi es una lengua que pertenece a la familia lingüística Cahuapana, que es una familia lingüística muy pequeña. En la actualidad solamente existen dos lenguas Cahuapana, el Shawi y el Shihwilo, que antes era conocido como Jevero. El Shawi, bueno, tipológicamente es una lengua muy interesante, con procesos de nominalización muy ricos, con bastantes fenómenos asociados a marcación opcional del sujeto. Tiene clasificadores también, que es un rasgo típico de muchas lenguas amazónicas. Entonces, ¿cuál es perro? Nick Mirada. Nick Mirada. Nick Mirada. Flaquito. Nansetra. 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 O Nansetra. 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 Nansetra es flaco. Y flaquito. Nansetra. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen una segmentación. Este es flaco. Y este es... Flaquito. Intensificador. ¿Cuál es comer? Kami. Kami es comer. Kami. Y hueso. Nansetra. A, miren, que bonito. Flaco y hueso es la misma palabra. eso es una metáfora entonces acá parece que tenemos el mismo orden que el castellano porque el verbo parece que no está al final o sea, miren, igualito entonces ahí habría que ver si hay influencia del castellano o ese es el orden original del idioma pero eso por lo menos no es importante entonces tienes INA que es el artículo NIKIRÁ es el perro que es un sustantivo, ¿no es cierto? es flaco pero también es hueso y KALIN que es GOME y TIN que es intensificador ahora, una cosa bonita de este ejemplo es que casi no tenemos marcadores no hay marcador de sujetos no hay marcador de objetos, ¿no? así son algunas lenguas ¿y cómo hacen las lenguas que no marcan sujetos ni objetos? bueno también los seres humanos cuando interpretamos los mensajes también usamos nuestro conocimiento del mundo ¿no es cierto? entonces nosotros sabemos según lo que hemos aprendido del mundo que los perros comen huesos y que los huesos no comen perros ¿no es cierto? entonces muchas veces ese tipo de conocimiento es el que nos permite interpretar las oraciones hay lenguas donde estas cosas no hay donde no hay marcas y todo depende de nuestro conocimiento del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!